Ay, me gustó, me gustó, me gustó lo que pasó Ay, me gustó Hola a todos, bienvenidos a Sandra Sirius Arts Hoy les traigo un videíto que me han estado pidiendo mucho Y es llenar una bañadera Bueno, en realidad vamos a usar una piscinita Con gelatina Gelatina rosada Manita arriba si te gusta tanto el rosado como a mí Y sin más preámbulos, vamos a llenar esta piscina Andan diciendo que me lancé Andan diciendo tantas cosas ¡Tarán! Aquí estoy lista con la gelatina Pero primero vamos a meternos en la piscina Yo lo que sé que no quisimos me gustó Yo no sé lo que sucedió Ay, el que no se embarra no pasa Lo que hicimos me gustó Ay, no se podrá comer Él se acercó De una foto me salió No, eso no se come Ay, yo pensé que iba a ser dulce, pero no Él empezó Porque no dije que no Ay, me gustó, me gustó Me gustó lo que pasó Ay, me gustó Ay, me gustó Ay, me gustó Él, él, él Paul Ay, ya me está estupado Me gustó lo que pasó ¿Qué chico se siente? Chico Miren, ya se está haciendo Vamos a echar los dos que faltan Los dos últimos Como hace Chico famoso Ay, espérense, déjenme enjuagarlos un poquito Sé lo que sucedió Yo lo que sé Que lo que hicimos me gustó Andan diciendo Que me lancé Andan diciendo Tantas cosas que no sé Me quedé mirando como caminaba Si tocaba el pelo me calculaba Y mientras yo me hacía que no pasaba nada Ella sabía que me gustaba Yo no sé No sé Yo lo que sucedió Yo lo que sé Que lo que hicimos me gustó Mis piernas flotan Yo no sé Lo que sucedió Yo lo que sé Que lo que hicimos me gustó Sandra Cires Yeah DJ Romy Ay, me gustó Me gustó Me gustó lo que pasó Ay, me gustó 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 Me gustó Me gustó Lo que pasó Ay, me gustó 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 Espero que hayan disfrutado el videíto de hoy Yo me divertí muchísimo Si fue así Regálame un like, like, like Manita arriba Para más videos divertidos en este canal Suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video Mua